de primera clase. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Será genial, Marito. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Interceptan el balón. Sergi Darder. Frenkie de Jong con el balón. Pedri. Vinicius. Será pelota de Forlán. Si lo clavan lo ganan. ¡Gol! Correcto. Se abrió el marcador. Vamos a ver el gol de vuelta. Por favor. ¡Qué golazo! Hay que festejarlo. Vamos. Aplauden, Fernando. Aplauden. Entretenido hasta ahora. Aún así no estamos. Sergi Darder. Logra recuperar muy bien el balón. Bukayo saca. Forlán. Vinicius. ¡Otra vez se equivocaron! Pedri. Zidane. Kiesa. Kiesa. Marco Reus. Frena la jugada y no más. Frenkie de Jong. Patine Forlán. Ahí la juega Vinicius. Ese es de Frenkie. ¡Gran chance para anotar! Intervención del arquero. La manda arriba del alto. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Jueguín corta la pelota después del córner. Se reace de nuevo de la pelota en campo propio. Ahí la juega Vinicius. Esa pelota no es más de ellos. Vinicius Junior. Ahí está Vinicius. ¡Ahí está! ¡Gol! Y así lo festejan porque saben lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival. ¡Gol! Y por ahora el marcador está dos a cero. Córdoba. Sergi Darder. Di Lorenzo. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. ¡Se viene el complemento del partido! Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Bucayo saca. La está manejando Sisu. Pedri con la pelota. Pedri con la pelota. Se viene el ataque. Se quede la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. ¡Gol! 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 ¡Tremenda contundencia! Este arco lo están reventando de a poco. ¡Tres goles arriba! La diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a cero! Vinicius. Zinedine Zidane. Diego Forlán. La maneja de Young. Bukayo saca. Aquí tiene Forlán. ¡Ahí se viene! ¡Gol! 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 Y cuatro goles. Le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Momento de cambio, Marito. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. Cuatro a cero. Y va en Córdoba. Ahora Di Lorenzo. Chiesa. Marco Reus con el balón. Pelota de Marco Reus que no llega a destino. Frenkie de Young. Quedan 15 minutos en este partido. Maier. De nuevo la imprecisión en el traslado. Hoy ganan los locales y sin problema. Van a salir de este estadio vacionado en cualquier momento cuando termine el partido. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el rival fue... ¡Que le pegue el cachabancha! Esa tajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco. Van a jugar el córner corto. Todo toca a Pedri. Con el control Marcel Desaí. La tiene Blanc. Vinicius. Frenkie de Young. Se terminó nomás. Soma de a tres zelayas.